Soy licenciada en bioanálisis, actualmente formo parte del equipo de trabajo de investigación del Departamento de Micología Médica del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Yo decidí estudiar bioanálisis porque al ver el pensum de estudio me di cuenta que es una carrera bastante completa y que me permitía poder ayudar a las personas de una manera diferente. En mi caso, yo trabajo con hongos, pero también podemos estar en el área de bacteriología, podemos realizar investigación, podemos trabajar en industria alimentaria, farmacéutica, podemos trabajar como docentes e inclusive podemos trabajar realizando control de calidad en laboratorios o empresas mucho más grandes. Por eso, si tienes curiosidad de conocer más de esta hermosa carrera, te invito a que te registres al Sistema Nacional de Ingreso y optes por estudiar la licenciatura en bioanálisis. Sistema Nacional de Ingreso. Regístrate. Gracias. Gracias.